¿Comenzó la investigación administrativa que anunció el intendente Carlos Enciso? Sí, hoy tuve que concurrir a la oficina de Sumario a declarar por mis dichos en la Junta y bueno, quedó todo claro que todo lo que dije es así y mañana va a declarar el mecánico chapista que hizo arreglo en el camión y que tiene la boleta de lo que se gastó y probablemente la presente también como prueba. O sea que al menos sus dichos fueron ratificados. Sí, sí, sí. Fueron ratificados y van a ser ratificados, estoy seguro, por todos los funcionarios de talleres y bueno, allí venían ocurriendo cosas que no estaban bien y bueno, así entendemos que la investigación que se inicia está perfecta y bueno, se sabrá quién es el responsable de todo eso. Mañana se inicia la comisión pre-investigadora en la Junta Departamental paralelamente. ¿Qué espera también allí? Esperamos que nos llamen y que podamos colaborar con la investigación y darle para adelante a esto. ¿Están dispuestos, como dijo Pablo Lanza, a ir hasta las últimas consecuencias? Sí, siempre. Y más cuando tenemos la verdad y tenemos la seguridad de lo que estamos diciendo, es lo correcto. Usted había manejado, con mi persona particularmente, un rumor de una posible venta de talleres. Hablamos de la venta del predio, del edificio. Se escuchó hoy, al menos en Radio Florida, que el intendente manejó eso como cierto. ¿Le sorprendió también? No, no me sorprendió porque ya me lo habían dicho y bueno, hasta me dijeron el nombre del posible comprador, está que no lo voy a decir, pero es un rumor que ya venía de hace un tiempo y entonces no me sorprende. Pero está claro por qué talleres lo dejaron de caer tanto, ¿verdad? ¿Esto confirma cuando se habló de cierre y se cuestionó mucho, luego se concurrió a Vialidad y se vio construcción de galpones y algo faltaba seguramente, ¿era esto? Sí, esto era lo que faltaba para confirmar. Y bueno, también uno se va enterando en el día a día, después de que empezamos con este problema, cosas que no recordábamos, pero sí hubo reuniones en talleres, sí se le plantearon problemas a la secretaria general, al director de Vialidad, sí se sabía y bueno, lo que no quisieron fueron dialogar y buscar las soluciones porque obviamente tenían otros planes para lo que es de talleres.